Bien, estamos con Julio Rodríguez, está a cargo también de la dirección de pesca. Bueno, Julio, el otro día hicieron un operativo, como se hace habitualmente, bueno, se ajustaron varios metros de redes, bueno, importante el trabajo que se sigue haciendo. Sí, sí, la verdad que sí, es muy importante, digamos, nosotros siempre lo hacemos desde el primer día de la gestión de Mario Medoni, se incrementó el grupo de pesca, con vehículo, con lancha, pero sobre todo este año decidimos incrementar y participar también, digamos, llamar a trabajar a Inspección General, que nos dé una mano, digamos, porque es tanto el recurso que tenemos hoy en la laguna, el recurso de Pesjarray, y que se está fomentando la fiesta del Pesjarray, que realmente tiene una repercusión muy grande, que implementamos, digamos, un nuevo operativo o diferente de pesca que dio buenos resultados, digamos, en los últimos 10 días hemos incautado alrededor de 300 metros de redes malladoras, infinidad de medio mundo, no te puedo decir la cantidad exacta, porque realmente son muchos, pero se está trabajando muy fuerte y hoy con puntos fijos, digamos, los puntos fijos se refieren a los puentes donde más medio mundo tiran, tenemos una cierta cantidad de horas con inspectores permanentes en el lugar, cuidando ese lugar, cuidando recursos, y obviamente como siempre en la zona de Campos y en el resto de la laguna de Gómez, cuidando con lancha y con camioneta y recorriendo la zona para detectar estas redes que justamente habíamos incautado. Muy contesto porque el trabajo se hace muy fuerte, muy a conciencia, el pescador deportivo denuncia permanentemente que esto es lo que nosotros siempre pedimos, y trabajando en conjunto, no solamente en la municipalidad con sus diferentes áreas, sino también con el resto de la sociedad. Bueno, es obvio que al haber mayor cantidad de pesca deportiva, esto también aumenta el volumen de los pescadores furtivos, ¿no? Sí, sí, es como digo, digamos, esto es una consecuencia de haber sembrado, digamos, porque uno cuando tiene semejante cantidad de pesca deportiva, en la laguna, no solamente atrás del turismo de la pesca deportiva, que es lo que queremos hacer para que disfrute la familia, sino también se genera en esta actividad que es la pesca furtiva. O sea, justamente nosotros hemos creado esa área, el control de pesca furtiva, para controlar esto, porque siempre yo le digo, esto no es un delito, esto es una contravención, y es muy difícil que desaparezca, o sea, que sea cero, pero sí podemos controlarla y que sea el menor impacto posible dentro de estas lagunas, dentro de estas lagunas, que es lo que estamos haciendo, cuidándolas. Que de hecho es un ejemplo para la provincia de Buenos Aires, porque somos el único, digamos, municipio con el control de pesca furtiva. Esto es muy importante, digamos, todo un esfuerzo que hace el juninense, el pescado deportivo y también la municipalidad para cuidar las lagunas. Sí, creo que costó mucho tener el pesca ray, ¿no? Por eso el cuidado. Sí, en realidad costó mucho porque tuvimos factores climáticos fundamentales, como fue la sequía, primero una inundación que venía del 2001 y que terminó en el 2003, que realmente nos dejó sin un pescado, sin un pesca ray, después empezamos a recuperarlo, se había recuperado muy bien para el 2007 y el 2008, lamentablemente, tuvimos la sequía, que la verdad, nos quedamos sin agua y sin peces, y nuevamente a recuperarla y hoy, gracias a Dios, nos estamos encontrando con esta imagen de la Laguna de Gómez, de nuestro parque natural lleno de pescadores disfrutando de la pesca del pejerrey. Bueno, pero hoy quizás con otro marco, ¿no? Estar la estación de cría ya es otra historia. Sí, la verdad que otro logro fundamental, que fue la segunda cría, digamos, estación de cría del pejerrey del país, que hoy está Viviana Lobato adelante, llevándola adelante, con el apoyo de la central de cría de Chascomús. La verdad que muy contento, porque es una resiembra permanente, justamente hoy, hoy, este día miércoles, está yendo personal del municipio a buscar ovas a Chascomús, para no solamente el pejerrey que se crea en la central de cría, sino sumarle un plus a esto y criar pejerrey también, que es la misma genética de Junín, que la talla de Chascomús nosotros reproducimos y la podemos sembrar en nuestra laguna.